Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. Les saludo desde la Secretaría de Salud. El día de hoy es 23 de noviembre y el comportamiento de esta pandemia al día de hoy nos da 30 casos nuevos con una tasa de incidencia de casos activos en los últimos 14 días de 29.5 por 100.000 habitantes. Ubicándonos al estado de Chihuahua en el lugar número 7 a nivel del país, acercándonos con otros municipios muy a la par de esta tasa de incidencia de casos activos. En el país, Chihuahua es uno de los que encabeza un mayor número de casos activos en el lugar número 7, con 84.501 casos confirmados en todo lo que va de la pandemia. Al día de hoy se registran ya una defunción más en nuestros hospitales con 8.282 defunciones en total, vidas que ha cobrado esta pandemia en el estado de Chihuahua, pérdida de familiares y amigos. Y creo que eso nos debe de llamar la atención a continuar luchando juntos contra COVID-19. En Chihuahua hemos logrado hacer la diferencia y si en este momento pudiéramos empezar con un mayor número de casos, encabezando también en el estado de Chihuahua un mayor número, creo que podemos hacer una gran diferencia en el que Chihuahua se comporte de una forma diferente y eso con el uso de cubrebocas, con la atención a las medidas preventivas y con todo el compromiso, la voluntad y la esperanza que en Chihuahua ha dedicado a la protección de la vida contra COVID-19. Hoy volvemos a hacer este llamado para disminuir este número de contagios que se ha incrementado en las últimas semanas y que nos puede conllevar un difícil diciembre. Sabemos que la temporada invernal también nos lleva a tener mayores infecciones respiratorias, por lo tanto cuidarse, abrigarse del frío, no exponerse a cambios de temperatura, nos ayudará también a mantener estas cifras de hospitalizaciones, no solo de COVID-19, sino también de neumonías, sino también de influencias bajo control. De lo contrario, el unir todas estas enfermedades podrá llevar a una saturación de hospitales. Al día de hoy, afortunadamente, en nuestros hospitales aún tenemos una buena capacidad, 138 hospitalizados y 28 intubados, sin embargo, al día de hoy han reportado solo 22 hospitales, con una ocupación general de 45.1 y una ocupación de intubados de 24.3. En cuanto a las curvas epidémicas, continuamos en un ascenso, ascenso constante, afortunadamente no es exponencial, sin embargo, puede convertirse exponencial en cualquier momento si no logramos mantener estos cuidados y estas medidas a nivel de todos los chihuahuenses. En cuanto a defunciones, se ha visto un incremento paulatino en las defunciones de mayores de 60 años y recordemos que prácticamente la gran mayoría tienen alguna comorbilidad, prácticamente casi un 80% de ellos tenían alguna comorbilidad de los que habían fallecido. Los municipios que agregan casos al día de hoy son Juárez y Chihuahua. Chihuahua tiene un mayor número de casos, por lo tanto, le pedimos a la ciudadanía en Chihuahua que aumente las medidas porque hay un buen número de casos activos en este momento también en el municipio de Chihuahua y esto puede multiplicar los casos. Estaparral, Cuauhtémoc, Delicias, Bocoina, Bocoina ha estado en niveles altos de tasa de contagios, por lo que les pedimos que en Bocoina vuelvan a retomar medidas Guerrero, Namiquipa y Nonuava. En cuanto a las defunciones, se suma en el municipio de Delicias. Y bien, este es nuestro informe al día de hoy. Los invitamos a la vacunación. Estaremos en los hospitales vacunando de refuerzo los jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades. Es muy importante que lo reconozcamos. Son las segundas dosis. Si hay algún joven en estas edades con comorbilidades, acuda también de primera vez. Estaremos recibiendo a este grupo de edad. Recuerden, es todavía con comorbilidades y se está dando el servicio en los hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS y del Issste. Recuerden, ¿dónde fueron a vacunarse? Ahí es donde pueden recibir su segunda dosis. El refuerzo es lo más importante porque te da la cobertura de inmunización deseada. Muy buenos días.